Un ingeniero alemán de 92 años ha patentado un diseño que permite mejorar el rendimiento de las turbinas y abaratar su construcción. Las energías renovables siguen siendo una de las grandes esperanzas para combatir el cambio climático, el mismo que está aumentando drásticamente la probabilidad de olas de calor y temperaturas récord en gran parte del mundo. Hasta la fecha, este sector no había visto nada tan radical y prometedor como lo que propone un ingeniero alemán de 92 años, Horst Bendix. Su invento, ya patentado y a la espera del prototipo, tiene el potencial de generar tres veces más electricidad que los convencionales, además de reducir el peso de la torre a la mitad y permitir un gran ahorro en cuanto a su construcción. Jubilado desde 1995, este ingeniero mecánico e inventor nacido en Leipzig ha desarrollado más de 60 patentes centradas en grúas, excavadoras y aparejos industriales. Este último invento puede transformar el panorama de la energía eólica, auténtico pilar de la transición energética. Bendix, que fue durante muchos años jefe de tecnología e investigación en Quirou, un fabricante de maquinaria pesada estuvo investigando y experimentando durante más de 10 años hasta que dio con la clave. Un aerogenerador de gran altitud para zonas interiores con poco viento, que tiene una altura muy superior a todo lo construido hasta ahora, además de una estructura en forma de trípode. El viento sopla más fuerte y de manera más constante a grandes alturas. Lo ideal sería aprovechar esa potencia, pero las fuerzas de flexión también aumentan y hacen casi imposible la construcción de aerogeneradores de 300 metros. Para solucionar este tema, el ingeniero alemán propone reemplazar el pilar de los aerogeneradores por una construcción que consta de una columna vertical y dos columnas de soporte. La otra gran innovación es que el generador de electricidad ya no se ubica en la góndola, la parte más importante de la turbina, que normalmente sirve de alojamiento para todos los elementos mecánicos y eléctricos. En el invento de Bendix se utilizan varios generadores más pequeños, colocados en la parte inferior, donde reciben la energía proporcionada por el giro de las palas a través de un sistema de correas, como una cadena de bicicletas de gran tamaño. Esto permite que el rotor y las palas puedan colocarse a mayor altura, ya que al quitar el generador de la góndola, el peso es mucho menor y la estructura sufre menos las fuerzas de flexión. Al reducir la carga en la parte superior, la turbina es también mucho más estable. Además, la masa ya no aumenta desproporcionadamente con la altura, porque la torre se construye con tubería de acero estándar, barata, fácilmente disponible y transportable. Todas estas innovaciones implican importantes ventajas en la construcción y utilización de aerogeneradores. Una reducción del peso de la torre de un 50% y una disminución de los costos generales del sistema que se sitúa en torno al 40%, además de una mayor capacidad de generación de electricidad. El experto en energía eólica, Paul Zinner, está sorprendido por el invento de Bendix y cree que puede suponer un antes y un después. En un contexto mundial de alza generalizada, en los precios de la energía y con varios países buscando alternativas al gas, puede ser el momento ideal para poner en práctica el invento de Horch Bendix, para multiplicar la generación de energía limpia y barata. ¡Gracias!